Si te consideras alguien que le gusten bastante los juegos de terror, este video es para ti, y es que el día de hoy te traigo 5 juegos de terror que te harán no dormir por una noche. Pero antes de comenzar el video me ayudarías muchísimo siguiendo, dejando un bonito comentario, tu me gusta y compartiendo con ese amigo que también le gusten los juegos de terror. Recuerda que esto es una compilación de los juegos que normalmente recomendamos diariamente aquí a través del canal, los cuales vas a poderlos encontrar de forma diaria de todo tipo de juegos, pero en esta ocasión nos enfocaremos en el terror. Ahora sí sin más, te dejo con los videos. Comenzamos. No juegues esto si es que te dan miedo los juegos de terror. Y es que en las recomendaciones del día de hoy te traigo Forgotten, un juego que la verdad ya había recomendado anteriormente, pero ha sacado una actualización la cual se llama Forgotten Maze, y la verdad que es una actualización bastante buena. Ya que contrario al juego original, en este nos vamos a encontrar dentro del juego y vamos a tener que realizar cierta cantidad de objetivos para poder salir dentro de este juego, al igual que vamos a tener que estar corriendo de todos los animatrónicos que van a estar sueltos dentro del mapa. Y una vez completos todos nuestros objetivos, podremos escapar. Pero bueno, yo por aquí te dejo esta recomendación. Recuerda dejarme en los comentarios qué tan difícil te fue pasarlo o si ya lo jugaste y te gustó. Nos vemos en la siguiente. Like y sígueme para más. Chao, chao. No juegues este juego si es que te dan miedo los juegos de terror. Y es que en las recomendaciones del día de hoy te traigo un clásico que la verdad probablemente ya lo hayas probado, pero por si acaso todavía no lo haces, ¿qué esperas? El juego del que te estoy hablando se llama The Rake y se encuentra en Roblox. En el cual nuestro propósito será sobrevivir durante toda la noche al monstruo que se encuentra en el bosque. Sobrevive lo más que puedas a este terrorífico juego. Y durante la noche también podrás coleccionar diferentes piezas las cuales te podrán servir para poder comprar cosas dentro de la tienda, además de iluminación, la cual te vendría bastante bien. En cuanto escuches al monstruo, lo único que vas a tener que hacer es empezar a correr y evitar que te ataque. Yo por aquí te dejo esta recomendación. Déjame en los comentarios cuánto ha sido lo máximo que has sobrevivido. Y nos vemos en la siguiente. Like y sígueme para más. Cuidado, papá extraño y estricto ha vuelto. En las recomendaciones del día de hoy te traigo este juego de Roblox que la verdad está bastante raro. Este juego como tal no es nuevo pero acaba de sacar su segunda parte y la verdad que está bastante extraña. En la cual vamos a tener que sobrevivir nuevamente a papá extraño y estricto y tener bastante cuidado de que no nos atrape. Además de que en esta edición vamos a poder salvarlo de este tipo de encantamiento. Vamos a tener que escapar de otro personaje nuevo y también hacer la mayor cantidad de combinaciones de pócimas para poder curarlo. Déjame en los comentarios si ya has jugado este juego en su primera edición y si lograste curar al papá. Y nos vemos en la siguiente. Like y sígueme para más. No permitas que la abuela gruñona te atrape. En las recomendaciones del día de hoy en Roblox te traigo el siguiente juego. Se trata de una abuela gruñona en la cual vamos a tener que estar escapando. Al estilo de un Dead Run vamos a tener que ir escapando de cada uno de los obstáculos que pueda atravesarnos. Además de poder esquivar a la abuela. Además de que esta abuela oculta cosas demasiado turbias. Pero vamos a tener que escapar a cada una de ellas. También a niños zombies por si fuera poco. Carreras dentro del carrito de la abuela. Y también enfrentarte a la abuela Gedón. Que la verdad está bastante divertido este juego. Déjame en los comentarios si ya lo has jugado y qué te parece este juego. Yo por aquí te dejo esta recomendación. No sin antes recordarte que like y sígueme para más. Cuidado con los animales de noche que pueden atraparte. En las recomendaciones del día de hoy en Roblox te traigo The Farm Stars Alpha. El cual es un juego basado al mero estilo del Ednav. En el cual estamos trabajando dentro de un restaurante bastante famoso. Y tenemos que sobrevivir a tres de los animales más tenebrosos que podamos encontrar. Completa las tareas para que así de esta forma los animales no te puedan atrapar. Y también trata de evitar a los tres que podrás encontrar dentro de todo el mapa. Déjame en los comentarios si ya conocías este juego o si conoces algún otro similar. Yo por aquí te dejo esta recomendación de terror. Y nos vemos en la siguiente. Like y sígueme para más. Y hasta aquí terminamos nuestra compilación de los cinco mejores juegos de terror. Con los cuales no podrás dormir una noche. Recuerda que si quieres alguna otra compilación de juegos. Hacérmela saber en los comentarios. Y nos vemos en la siguiente. Like y sígueme para más. Chao, chao.